Conagua advierte que aún se está a tiempo para revertir los efectos del cambio climático, pero se necesita no sólo de voluntad política de los países. Vamos a ver el reporte. La cumbre de cambio climático realizada en Cancún tuvo como objetivo iniciar acciones sobre el cuidado del agua, así como disminuir emisión de gases de tipo invernadero. Es decir, si estamos hablando de un cambio climático provocado por remisión de gases de efecto tipo invernadero, y como consecuencia de un cambio climático, nosotros sostenemos que el recurso agua es la víctima del cambio climático. El cambio climático ocurrido los últimos días podría llevar a dos extremos, desde lluvias intensas hasta escasez de agua provocando sequías. Es importante que el tema y el capítulo del recurso agua se integre en la discusión de la COP16, es decir, al más alto nivel de los ministros o jefes de Estado de todos los países que participan. Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Guatemala y México son algunos países que se encuentran involucrados en la prevención del cambio climático y la importancia del recurso del agua. Para que el tema del agua se pudiera ventilar y también, de alguna manera, crear compromisos de cómo estar preparados para amortiguar y, desde luego, estar preparados para poder enfrentar un cambio climático con un uso mucho más racional del agua. El director de la Comisión Nacional del Agua, Manuel Berinstein, aseguró que es necesario el apoyo de financiamientos a bajos intereses e inversiones multimillonarias para llevar agua a los municipios que no cuentan con el servicio. Todavía hay un 14% sin que llegue a sus casas agua potable en México. Entonces, incrementar fuertemente todo lo que involucra acercarle el servicio de agua potable a las comunidades y, principalmente, a las más alejadas. Es necesario crear una cultura del cuidado, ahorro y recurso del agua a través de acciones concretas con un programa de inversiones a largo plazo. Leticia Pacheco, SICOM Noticias.